Entonces, parceros, aquí estamos en Uncharted 4, el fin de un ladrón, de It's End, creo que es el fin de un ladrón, y pues, es un juego que me lo quería jugar desde hace mucho tiempo, y pues, les lo quería traer a ustedes, quería ver si les gustaba, si no les gustaba, pues, vamos a ver, igualmente, ni me ven casi personas, pero a mí por tu carajo. Y, bueno, vamos a ver cómo es este juego, vamos a probarlo, un juego nuevo, vamos a jugar en difícil, en realidad me encanta jugar los juegos en difícil, así que, no importa cuántas veces muramos, pero yo no voy a morir casi veces, yo soy bueno, ok, ahí vamos a ver cómo nos va, ahí vemos, vamos para allá. Mierda. Mierda. Ah, esto, no está bien. ¡Sujéntate! ¡Naytan! ¡Se están acercando! ¡Sí, ya sé, ya sé! ¡Bueno, acelera! ¡San, voy lo más rápido que puedo! Y, comenzó la acción. No sé a qué... Ok, es el aire. Ok. ¡Ah, mierda! ¡Aquí viene! No, 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 no. ¡Tienen botes más pequeños! ¡Envíselo! ¡Lo tengo! Ok, eh... Comenzamos con un... ¡Oh, my God! ¡Díganle a sus jefes que se murió una profesora! ¡Con acción! ¡Uh, papá! ¡Sí, está bacano! ¡No estoy haciendo mucho daño! ¡Mantenlos a raya! ¡Oh, my God! ¡Uh, wow, 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 wow! ¡Nos eliminaste! ¡Ana está la isla! ¡Una la mierda! ¡Bum, bum, bum, bum! ¡De buena no está! ¡Eso, papá! ¡Uh! ¡Me destruyó el bote! ¡Me destruyó el bote! ¡Me destruyó el bote! ¡Sólo avanza hacia la isla! ¡No dejes que se pongan delante del bote! ¿Dónde está la isla? ¿Dónde está la isla? ¿Dónde está la isla? ¿Dónde está la isla? ¡No la veo! ¡Oh! 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 ¡Oh, my God! ¡Nuevo la isla! Ok, tengo que moverme rápido hacia la isla. ¡Oh, shit! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Ah! ¡Wow, ahí viene, 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 viene! ¡Qué ocula! ¡Oh, my God! ¿Dónde está el barco? ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Oh, my God! ¡Estoy bien! ¡Estoy bien! ¡Estoy bien! ¡Tú! ¡Mierda, se apagó el motor! ¿Qué? ¡Puedo arreglarlo solo! ¡Oh, rápido! ¡Ahí vienen, ahí vienen! ¡No! ¡Vamos! 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 ¡Oh! ¡Vamos! ¿Vamos a atinar minas o qué? ¿Vamos? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Santo cielo! ¡El karma apesta! El karma Tengo lo para recargar, listo Ahí viene más Tengo que poner mucho cuidado a esto como no... tengo... Ok... ¿Ya? Sí, vamos ¡Sácanos de aquí! Vamos, 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 June ¡Rápido! ¡Che! ¡Me están disparando! ¡Uy! ¡Hay rocas! Tengo que moverme, tengo que moverme ¡Bum, bum! ¡Se lo lleva la roca! ¡Oh! ¡Se lo llevó! ¡Naytan! ¡Rápido! ¡Solo, disto! ¡Pero si no veo las rocas! ¡Cómo voy rápido! ¡Curre, curre, 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 curre! ¡Ya vamos a llegar! ¡Cuidado, cuidado! ¡Oh, mierda! ¡Oh, my God! ¿Qué es eso? ¡Naytan! 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 ¿Qué vamos a hacer contigo? ¡Naytan! 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 Sí, esa es la raíz del problema! ¡No entiendo por qué soy el único castigado! ¡Porque tú empezaste la pelea! ¡No me devolví a mi libro! ¡Te dije que dejaras esos libros en tu cuarto! ¡Tú eres el culpable aquí! ¡Eso no le da derecho a quitármelo! ¿Y eso te da derecho a empezar a dar puñetazos? No era solo por el libro. ¿Y por qué fue? Nada. Lo diré al confesarme. No importa lo que haga. Siempre te empeñas en seguir el mismo triste camino que tu hermano. Una pena. ¡Hija de puta! ¡Sam! Bueno, pues parece que nos vamos a escapar de acá. La llamada de la aventura. Vamos a buscar tesoros. ¿Sabes? Como los que han jugado un Charter o un Charter, como sea. Deben saber que esconden muchos tesoros. Así que busquemos solo unos. Y si no encontramos nada, nos vamos. Ok, creo que no hay nada. Ok. Bueno, pues sigamos con nuestra aventura. ¿Cómo se llamó el título? Ya ni me acuerdo. ¿Cómo era? Ah, ya no aparece. Te veo. Te veo. Oh my gosh. ¿Pero qué está? ¿Eso qué es? ¿Esto es una iglesia? ¿Pero qué grande es? ¿Esto es una iglesia? ¿Esto es una iglesia de mojas? ¿O está... Oh wow 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 wow. No puedo escalar por ahí. Es que desde pequeño este man escalaba. Como mierda. Por acá Por acá En serio Ahorita no me dejo subir pero Ahorita me deja Nos tenemos que ir Creo que es el hermano Ahí está Tenemos que acercarnos a él Bien, en silencio ¿Cómo nos agachamos? Ya se apuntamos Pero ¿cómo nos agachamos? Silencio es parados normal Ok, lo bueno Por acá no es Cobrones Ok, pero Soy la única persona ¿Acá que vive o qué? ¿Que mantienen? No me van a llamar Wow, papá Todo el resto de los niños No tiene quien los cuide ¿Qué quiere que haga? Ya conoce mi opinión Bueno No estoy listo para darme por vencido No puede perdonarlo siempre Mire, ah Hablaré con él en la mañana ¿Sí? Buenas noches, padre Buenas noches, hermana Kathy Wow Ok, esta señora ¿Cómo llegó de rápido acá? No sé No lo sé Yo no tengo que estar acá Tengo que Ir por acá rápido Ir por acá Es mi expediente Expediente Leer Y Listo Zoom Oiga, quedó horrible en la foto Ok, pero vamos Vamos por acá Vamos Vamos por acá Ok Quiero Quiero saber Si hay algo acá Debo llegar a esa ventana Sí Lo sabía Ok, pero Un chart siempre es así Vamos Hay dos pasillos por donde ir Así que vamos a ver No, no quiero Voy por acá primero What? Ahorita me pareció que pudiera Pero qué mierda Ok, no importa Ok Para seguir rodando No sea seguro Ok Ok Wow Ay, no puede fumar Y está fumando la vieja No, cabrón Nos vemos Este man que Esperame No puede saltar Está chistacita Wow Creo que se había caído Oh Pero esto Es un castillo Grande Unos escaladores No profesionales Pero Siempre pasa esto Pero siempre No puede haber un tubo Que no se caiga Wow Wow Que eso Que eso Es una linterna ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿En serio? ¿Otra vez? No es nada No ibas a meterte en problemas Pero él habló mal de nosotros ¿Y? Dijo que Papá nos dejó aquí Porque somos basura Y mamá está en el infierno Nathan, Nathan Nomás lo dicen Porque te molesta ¿Oíste? Debes aprender a ignorarlo Tú no lo harías Haz lo que digo Y no lo que hago Ten Te resfriarás ¿Y ¿Qué haces aquí De todas formas? Si las monjas te ven Llamarán a la policía Tengo algo para ti Y no podía esperar a Navidad ¿Qué? Está afuera ¿Y lo de no meterse en problemas? Esta es una excepción Buen salto Vamos Me tiene que ayudar O sea Esa hermana es una influencia Muy bacana ¿Las hermanas te dan de comer? Ja ja El lugar parece vacío ¿Dónde están todos? En alguna clase de retiro O sea No hay tesoros Recuerdo besos Ok Cuando haya conversaciones Digamos de personajes Me voy a quedar callado ¿Ok? Así que espero Que no les interrumpa Para no interrumpir La conversación Es el único tipo Decente aquí Ven a saludarlo No No necesito la culpa Por aquí All right Wow Pero este man ¿Qué? Ya casi llegamos Oh Chuta Fácil Mierda No la apoyaste Yo Si lo hice Al menos Creo que lo hice No, no importa Iremos por arriba ¿Por arriba? Solo sígueme Mira Esto Wow Y ahora Iremos por arriba Y todos los trucos Los saco de él ¿Vesiste esto antes? Ah Uno o dos veces Ok Vamos Tu turno Oye Cada auto se escala diferente Ok L1 para escalar Si neta No es un poquito lento de joven Así que No es mi culpa Con esa chica ¿Quién? De vez en cuando En este momento No Ok Wow No No Ok Se corría Ok No No Oye No lo pienses Puedes hacerlo Ok 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 Corre 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 No 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 es nada Quédate conmigo Ok Estamos siguiendo el hermano Es genial Se maneja muy rápido Te sigo de cerca De muy cerca Te sigo Y aquí viene un salto Bien Viene otro salto Bien Justo en el medio Bien Despacio Bien No quiero Acabo de hablar ese tubo Porque no se doble No se doble Muy bien ¿Listo Tarzan? ¿Yo de primero? Oh Shit De acuerdo Adelante Let's go baby Boom Ah papá Soy induro Ahí se mata este man ¿Dónde es? Yo lo sigo Vamos Como que le estoy Terminando en su Pasaje de De salto No No puede saltar tan alto ¿Qué hizo el chiquito? Déjenme Eh no está mal Wow 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 Es que es más o menos No se va a ni prenderá Espera aquí Y observa Ok Ok The fuck Soy muy pequeño ¿Puedo hacer eso? Bien Puedes hacerlo Puedes hacerlo Nate Uh Este man se crió Pero arriesgado Ok Let's go baby X Papá Casi me muero Vamos Lo logré Sí Claro que Casi Casi lo logré Por aquí Sígueme Eso es lo que estoy haciendo Tú sigue tu camino Yo te sigo ¿Sabes qué? ¿Qué tal si tú vas primero? Oh my god No me si me está ceñando de todo ¿En serio? Sí En serio Sí Clávala tú y muérete Te seguiré Eso es Nathan Bien Allá vamos Wow Al Oh papá No sabía dónde caer La verdad no sabía dónde caer Wow Entonces ahora ¿Qué hacemos con esa cuerda? ¿Ya? ¿Nos quedamos sin cuerda? Muy bien Tú primero Oiga Ya me lo voy a dejar todo de primero Maricones Ahora abajo Abajo No yo me quiero en los pies Altura alta Sin problemas Duele Salimos Muy bien Mira esto ¿Eh? Wow ¿Es la de doscientos cincuenta? ¿Doscientos cincuenta? ¿Qué estás diciendo? No Quinientos centímetros cúbicos Dos cilindros Vaya Sí ¿De dónde la robaste? ¡Ey! Es un golpe bajo Pero quiero que sepas que He cambiado La compré con mi propio dinero Vamos Súbete ¿Qué? La única vez que hiciste algo así Fue para compensarme por algo A veces eres demasiado listo, ¿sabes? Bien Hay un trabajo Paga bien Muy bien Pero Me iré de la ciudad por un tiempo ¿Cuánto tiempo? Ah Como Un año A lo sumo Y luego volveré antes de que te des cuenta ¿Sí? Vas a abandonarme Ah, vamos No seas tan dramático ¿Qué? ¿No bastó con dejarme en ese lugar? ¿Cómo puedes hacer esto, Sam? Espera Hago esto por ti El dinero que ganes será para ambos Y en unos años Cuando salgas ¿Y unos años? Llévame contigo Apenas puedo mantenerme ¿Ayudaré? Sé que odias estar en el orfanato No tienes idea Sí Pero es lo mejor para ti ahora ¿Sí? Solo tienes que confiar en mí No es justo Ey Nada en nuestras vidas ha sido justo Pero aquí estamos ¿Cierto? Sí Bueno ¿Sabes? La moto no era la única sorpresa Supongo que ahora tendría que contarte ¿Qué? Las cosas de mamá Todo lo que vendió papá Arrastré al comprador Si lo dices para hacerme sentir mejor No, lo juro ¿Dónde? Del otro lado de la ciudad ¿Qué dices si vamos a recuperarlas? ¿A robarlas? No es robo Si en principio eran nuestras Seguro que la policía no piensa de ese modo No nos deben atrapar ¿Listo para esto? Claro Esto va a estar más fácil de lo que esperaba Pégale con toda papá ¿A Alexis? ¿Cuál? No es robo